El pasado 15 de octubre en Los Ángeles, en el aeropuerto de Los Ángeles, fue detenido por autoridades norteamericanas el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, a petición de la DEA, acusado por narcotráfico y otros delitos. Desde entonces el gobierno mexicano no había externado cuál había sido su postura diplomática con los Estados Unidos. Este día el canciller Marcelo Ebrard confirmó que sí, que sí se expresó molestia con el gobierno de Estados Unidos por no habernos compartido, como países coadyuvantes en combate al narcotráfico, no habernos compartido información de la investigación que se hacía en contra del general Cienfuegos y de su inevitable detención. Hemos hecho saber Estados Unidos nuestro profundo descontento con que no se haya compartido esa información con nuestro país. Y tercero, se valorarán una serie de acciones subsecuentes en función de los elementos que se vayan presentando a lo largo del juicio. ¿Alguna postura por parte del embajador de por qué no se informó así? Bueno, lo que él me señaló simplemente es que por disposición legal en Estados Unidos, por el gran jurado, él no podía comunicar nada, incluso él lo declara en algún medio de aquí de México. Pero lo importante es que le manifestamos cuál es el sentir y el opinar de México respecto a esa acción. Bien, pues ahí está la postura, dice el secretario de Relaciones Exteriores. Lo dijeron los dos, el presidente y el secretario de Relaciones Exteriores, que van a esperar que pasen las elecciones. Las elecciones en Estados Unidos es el próximo 4 de noviembre, la próxima semana. Ya está, de hecho, el proceso electoral en curso en los Estados Unidos. Ya votaron de manera anticipada al presidente Trump, que busca la reelección y el candidato demócrata, Joe Biden, también ya dio su votación. Recordemos que la votación en Estados Unidos es una votación totalmente distinta a la de México. Es sui generis, tienen votaciones adelantadas, votan entre semana, no cuentan voto por voto como nosotros. Allá es un colegio electoral, cada estado da cierto número de votos al colegio electoral. En fin, es completamente distinto y dice el presidente, este tema no debe ser usado para las elecciones. Y así que se ha usado o como argumento o como pretexto o como las dos cosas para no fijar una postura más clara respecto a esto que hoy se confirma no le gustó al gobierno de México. Ya lo habíamos nosotros adelantado como un análisis, digamos, de cómo se veía a lo lejos este asunto de la detención del general Cienfuegos sin que el gobierno mexicano hubiera sido notificado o avisado. Y es que no se detuvo a cualquier persona, se detuvo a un general en retiro. Y esto tuvo y tiene todavía, tiene un impacto en el sentimiento que hay, en la sensación que hay en las fuerzas armadas. La razón es relativamente simple, pero no por ello, para entender lo que sea relativamente simple, signifique que las consecuencias no sean harto complejos. La razón es que muchos colaboradores, ex colaboradores del general Salvador Cienfuegos hace el sexenio pasado, hoy son altos mandos en la Secretaría de la Defensa Nacional con el presidente López Obrador. Y el presidente le ha depositado toda la confianza a las fuerzas armadas, toda. Decíamos hace dos semanas, no una. El presidente mete las dos manos al fuego por el ejército, por la marina. Esta mañana el presidente vuelve a insistir en el tema y dice, este gobierno va a proteger la institución. Y a diferencia de todo lo que el presidente ha encontrado como índices, con indicios de corrupción, o que pudiera haber malos manejos, puede ser los fideicomisos, los outsourcing, todo, todo aquello que el presidente le ha encontrado por ahí algún detalle de corrupción, inmediatamente dice, hay que limpiar y acabarlo. Es a excepción del ejército. Ahí dice el presidente, ahí sí no pueden haber juicios adelantados, ahí sí no puede haber, culpar a los demás por lo que hizo uno, ahí sí no. Ahí primero las investigaciones y lo importante dice, hay que cuidar a la institución y explica por qué es tan importante cuidar al ejército. Dijimos desde el principio que independientemente si es responsable o no el general Cienfuegos, nosotros vamos a defender al ejército mexicano, que es una institución fundamental del Estado. Y no se pueden hacer juicios a tabla rasa, no se puede culpar a todos los miembros del ejército, porque se estaría cometiendo una injusticia y nos ayudaron, nos ayudan en la creación y la operación de la Guardia Nacional. Tienen tareas de seguridad pública que son fundamentales. Nos ayudan en toda la labor social, todo lo que tiene que ver con atender a damnificados. Nos están ayudando mucho en lo que tiene que ver con obras de infraestructura, la construcción del aeropuerto, la construcción de las sucursales de los bancos o del Banco del Bienestar, la construcción de cuarteles. Se van también a aplicar en la construcción de un tramo del Tren Maya y hay lealtad. Ahí está la razón de por qué es tan importante para el presidente, además del tema de seguridad y lealtad, pues todo lo que está construyendo y va a construir el ejército en los próximos meses y años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!